Oye, de un costalazo, como lo que estás diciendo, es lo que viene a continuación. Una mujer que fue atada al caballo, porque así es denominada la prueba, es domar al animal, pero atado, sin la posibilidad de poder soltarte. Con solo la mano, pero esta mujer pierde la conciencia por el zangoloteo que le da al animal. ¡Uy, pero, Cacha, se ha soltado la cabeza contra el cuerpo inconsciente! ¡Está bien mallada, claro! Hace rato... ¿Se dan cuenta? ¡Dámosle el control que no se puede pescar para bajar a la niña! ¡Está muy muñeco! ¡Pero por Dios! ¡Está bien! ¡Puede caer en varias! ¡A todo el rato! ¡Mira, mira! Yo creo que poner una mujer sobre un toro que pesa 600 kilos es una estupidez. Y amarramos eso. Y sobre todo que las medidas de seguridad, lo que hay que hacer, tú las tienes que sacar haciendo lo que están haciendo a continuación, porque está tan bien amarrada, está tan bien sujeta, que hay que echar al toro al piso para poder tomar las medidas de precaución. ¡Pero caer el toro arriba, como decís tú! ¡Exacto! ¡Exacto! Oye, la cantidad de veces que se golpeó la cabeza contra el lomo del toro, te pasaste. Muchísimas, muchísimas. Quedó desmayadísima. Esa mujer quedó desmayada, pero el personaje que viene a continuación simula un desmayo. ¿Qué? ¡Simula! En una carrera, el gran premio de Santa Cruz de Duzul, el piloto brasileño en la categoría 250-300, para que no lo pasaran los que venían atrás y perdían la posición, ¡Ah, pues la regla! simula un desmayo. La regla de la carrera es que nadie puede pasar un accidentado. Exacto, para levantar una bandera roja que te restringe el paso. Ahí el tipo se despista. ¡Ah, se cae! Quedó despistado. ¡No, pero no se despasa! Y se retoma la moto, intenta volver a la pista y volver a la competencia. ¡Ya sé por qué no le parte la moto! Pero el problema es que, claro, intenta, no puede. ¡No, solo, solo! Gacha que ya perdió tiempo. ¡Y lo empezaron a pasar! Y lo empezaron a pasar. Y ahí entra en desesperación, mira. Y ahí... ¡Oh, de la mano! ¡Y esa vuelta de la carrera! ¡Venga ahí, me desmayé! ¡Última! ¡Oye, la granda en la moto! ¿Qué pasa? ¡Oye, se cayó para la orillita, no voy a hacer que la atropellaron igual a la hueá! ¡Alexi está en el salto! ¿Se olvida la risa la pierna, voló para atrás? Como si se lo hubiese que fuera. ¡Oye, el engano de este tipo, de toda la solidaridad en los demás competidores! ¡Eso, con la patita acá! ¡Eso, con la patita acá! ¡Eso! ¡La manito muerta! ¡No, espérate! ¡Queda un poquito, queda un poquito! ¡No, me doy ya, pero!